Que estamos reciclando plásticos, estamos viendo, algunos tienen un solo uso, algunos tienen varios, son distintos grupos. Nosotros estuvimos trabajando con el PS6, con el PS6. Sería un plástico, ¿no? Sí, un plástico. Y el stand, digo ustedes, sería, digamos, reciclar plástico y después ustedes lo transforman, por ejemplo, en llaveros, como se ven ahí. Porque hay muchos plásticos que tardan muchísimo en degradarse. Y bueno, nosotros hicimos esto, que se llama resina casera y que se hace con terbopol y quita esmalte. Vos pones el terbopol, le echas el quita esmalte y se degrada, le saca el aire. Entonces, lo dejamos 48 horas y se seca y como una semana para que se endurezca bien. Y ahí hacemos estos llaveritos. Muy bien, ¿en qué colegios son? Somos del comercial, de tercer año, turno tarde. Y bueno, ¿quieren pedirle algo a la gente? ¿Si quieren que les traigan? Sí, que reciclen. Porque hay muchas maneras de reciclar, pero hay gente que no recicla. Está en la materia de física, química y matemática. Nosotros vimos la clasificación. Con los chicos observamos que la mayor cantidad de residuos eran de plástico. Hicimos encuestas en los hogares donde pudimos confirmar que esos residuos plásticos tardan mucho tiempo en degradarse. Entonces tenemos que tomar conciencia y promover la educación sostenible en los chicos. Por eso decidimos llevar a cabo este proyecto que es en base de los plásticos de un solo uso, como estos por ejemplo. Donde lo transformamos en esto, que es el poliestileno extendido.